Y un soldado profesional murió luego de realizar sobrevuelos en helicóptero en el sur del Cauca. El militar identificado como Guillermo Alfonso López Noriega, 27 años, nacido en Banco Magdalena, falleció cuando su uniforme se enredó en una de las hélices del aparato al tratar de bajar a tierra firme. El soldado profesional pertenecía a la Brigada Móvil número 29 del Ejército. Su cuerpo fue trasladado a su ciudad de origen. El soldado en el momento de desembarcarse en un terreno no favorable fue impactado por el rotor principal e inmediatamente nuestro soldado falleció, tratando de recuperar a nuestros soldados que se encontraban en este momento secuestrados.